Si es posible, ¡lesbianas en los altares! ¿Por qué no hay hombres celosos, hermanos, que defiendan el Evangelio? Si Neemías existiera, con el respeto que se merece la hermanita que subió con el sombrero, sería la primera que Neemías saca patadas para afuera. Porque esto no es jaripeo, hermanos. Se lo dije en la mañana. Y como no entienden, ahora sí voy a hablar más fuerte. Esto no es jaripeo, mamita. Si usted quiere andar con sombrero, con charro, vaya, búsquese un jaripeo. Es que solo le falta el caballo y la pistola para que, hermanos, dejemos de corromper este lugar, hermanos. Esto no es jaripeo, esto no es cantina, esto no es cualquier asquerosidad, esto es casa de Dios. Pastor, hay tiempo que defendamos el Evangelio. Pastor, despierta, pastor. Defiende las cosas de Dios. Lo bueno que el hermano ya sabe que sí predica. Así que que se atenga las consecuencias. Si Neemías existiera, agarra a todos estos mariachis y los saca patadas para la calle, hermano. Salseros, cumbieros, reguetoneros, perre, no sé qué tanta basura me tienen las iglesias, hermano. Los jóvenes. Agarra a todos estos mariachis y los saca patadas para la calle, hermano. También tenemos que suplitar a los hermanos. Agarra a todos estos mariachis. Agarra a todos estos mariachis. Ojalá le den cuenta como la gente nos va mirando. A mí no me da cuenta. A mí no me da cuenta. Porque sé y conozco quién es el asalto. Dios le bendiga, madre mía. También tenemos que suplitar a los hermanos. si es posible lesbianas en los altares porque no hay hombres celosos hermanos que defiendan el evangelio si Neemías existiera con el respeto que se merece la hermanita que subió con el sombrero, sería la primera que Neemías saca patadas para afuera porque esto no es jaripeo hermanos se lo dije en la mañana, y como no entienden ahora si voy a hablar más fuerte, esto no es jaripeo mamita, si usted quiere andar con sombrero con charro, vaya búsquese un jaripeo es que solo le falta el caballo y la pistola para que hermanos, dejemos de corromper este lugar hermanos, esto no es jaripeo esto no es cantina, esto no es cualquier asquerosidad, esto es casa de Dios pastor, hay tiempo que defendamos el evangelio, pastor, despierta pastor, defiende las cosas de Dios lo bueno que el hermano ya sabe que así predica, así que que se atenga a las consecuencias si Neemías existiera agarra todos estos mares y los saca patadas para la calle hermano salseros, cumbieros, reguetoneros perre, no se que tanta basura metieron las iglesias hermano los jóvenes hagáselo con lo que quieran pero se me está escuchando ojalá y me denle cuenta como la gente nos está mirando a mi no me da desgracia a mi no me da desgracia porque estoy y conozco quien ha dado yo le he dicho amado también también vamos a suplicar los hermanos y ya no Gracias.